Apoyar la investigación científica en España le ha valido a la Fundación Mutua Madrileña recibir uno de los galardones de esta segunda edición de los premios a tu salud que otorga la razón. Uno de los premios que han recibido es el del impulso a la investigación biomédica que ha recibido Lorenzo Cuclín. Buenas tardes, Lorenzo. Vuestro propósito es ayudar a la investigación biomédica, a la científica para, entre otras cosas, avanzar en los tratamientos de oncología y de los trasplantes. No solamente en el ámbito de la oncología y los trasplantes. Este año además coincide con que es el décimo aniversario de la Fundación Mutua Madrileña y durante estos diez años hemos apoyado la investigación científica y fundamental médica en España realizando unas aportaciones superiores a los 50 millones de euros durante todo este periodo para ayudar al tratamiento de enfermedades y lograr avances en la lucha contra la oncología, favorecer los trasplantes, las enfermedades raras, la onorología y sus secuelas. Es decir, todo un amplio abanico de acciones encaminadas fundamentalmente a salvar vidas. Que además, por otro lado, han permitido que en España se desarrollen durante este tiempo cientos de proyectos de investigación que han dado trabajo a cientos de investigadores en su gran parte jóvenes que gracias a nuestra contribución han podido desarrollar esta labor investigadora en nuestro país. Son diez años de investigación científica, como bien has dicho, que han ayudado a esos investigadores a dar un paso más para salvar vidas y para mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Este premio es un reconocimiento quizá a esa labor? Es sin duda un reconocimiento a la labor a todos aquellos que desarrollan una profesión, casi una religión, como es la de investigador, que en estos momentos no tiene los suficientes recursos para poder seguir llevándose a cabo con el mismo nivel en el que se hacía hasta el estallido de la crisis económica y financiera, pero que sin duda alguna yo creo que cuando los tiempos cambien España volverá a tener los recursos suficientes para poder apoyar esa labor investigadora, no solamente desde el punto de vista de la lucha contra la enfermedad, aunque es cierto que la salud mueve unos recursos importantes y además tiene un retorno sobre la riqueza del país, sino también para desarrollar la innovación en España. ¡Gracias!